Soy Nora Massi. Yo también estoy a solas con vos, Alejandra. Y sin más que esperar, yo le doy nuevamente la bienvenida a quien es parte de A Solas Vos y Yo, a esta grande del teatro, de la radio y de la vida, Nora Massi. Muchas gracias por esta nueva invitación. Saludar a Radio Sónica y a esa hermosa gente que tenés de operador, Hernán, que ya tuve oportunidad de conocerla en la primera entrevista que me hiciste. Bueno, Nora, estamos celebrando 70 años ininterrumpidos de las dos carátulas y a mí me encantaría saber cómo nacen las dos carátulas, porque creo que hay muchas versiones, además, que no son muy ciertas, que digamos, y qué mejor que vos, ¿no?, que nos cuente la verdadera historia. Bueno, la verdadera historia, yo tuve oportunidad de ser alumna de su creador. Por eso vos podés decir con autoridad la verdadera historia. En primer instante yo me había encarrilado en estudiar letras. Y en la Facultad de Filosofía y Letras, tratando de ubicarme entre las letras, conozco a uno que fue mi profesor en Introducción a la Filosofía. Después abandoné la carrera yo por completo. Y en esa instancia, yo siempre lo oía comentar al doctor José Ramón Mayo, que de él se trata, que quería formar un espacio para jóvenes actores. Me llamó la atención a qué espacio se refería él. Y como oportunamente era subdirector de radiodifusión en la antigua Radio del Estado, ahí me enteré que iba a ser por la Radio del Estado donde él quería dar un espacio para egresados del Conservatorio de Música y Arte Escénico en ese momento, que estaban los dos fusionados, escuelas de teatro, profesores también habilitados y ex-alumnos fundamentalmente de esas escuelas. Y así me entero de la propuesta de él. Yo me anoto, porque ya había descartado seguir la carrera en letras, me anoto para concursar y entrar en las dos carátulas, cosa que en ese momento no fue posible. Entonces me fui a estudiar. ¿Y dónde recalé? En el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que él también era creador y fundador y primer rector. Cuando egreso, que eran tres años de la carrera de actor para radio, ahí sí entro en las dos carátulas, con un concurso bastante severo, porque tenía por empezar que egresar de una escuela nacional o en este caso terciaria, una carrera terciaria, como era el ISER, y se audicionaba. Entro, y bueno, me toca hacer el viento que pasaba, porque... ¿El viento que pasaba? Sí, sí, es una forma de decir que se empezaba haciendo banco, para hablar así en sistema de fútbol, haciendo banco. Y me pasé bastante tiempo haciendo banco, hasta que me llega, por supuesto, la oportunidad de entrar a hacer papeles de cierta importancia. Las dos carátulas fue un semillero de actores, con ese criterio se creó. El ideario principal era, como he dado varios ejemplos en estas últimas notas que me han hecho, era como una pasantía. Es decir, se egresaba de una escuela de teatro, en este caso, si bien era radio, pero las materias que tenía el ISER eran exactamente, te diría que el doble de materias de lo que se acostumbraba en el conservatorio, porque era muy exigente. Había historia del teatro, historia del arte, actuación, todo lo referente, foñatería, fonética en castellano, todo lo que te imaginas... Muy completo. Sí, todo lo que... Y se me quedan algunas materias en el aire todavía. Todo lo tenía el ISER. Bueno, también entré para hacer mi pasantía, hasta que, como todos, como en un momento, cuando yo entré, no te digo que eran figuras, porque eran totalmente amateurs, ya estaba una Violeta Antier, una Eva Donje, una Norma Leandro, un Alfredo Alcón, y sigo un Carlos Carela y directores de primera línea. Por ejemplo, uno de los directores, que fue el primer director de las dos carátulas, era el hijo de Alberto Bacareza, que también era profesor mío en el ISER, de interpretación. Así nacen las dos carátulas, no de otra manera. Pero no te fue fácil. El comienzo fue haciendo banco. Banco, como todo el mundo. Como habitualmente todavía se hace banco, en las dos carátulas, digamos, para los jóvenes que audicionan, el criterio sigue siendo el mismo para los jóvenes. Ha cambiado todo, pero el criterio es el mismo. Bien, bien. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, te hablo del hoy de las dos carátulas. Bueno, el hoy de las dos carátulas ha hecho un cambio a 180 grados. Es decir, lo que en un principio los efectos en el estudio y también para armar grandes ambientes era todo un tema, por ejemplo, tormentas, días de campo, los días de campo, por ejemplo, para una obra que se transcurre todo en el campo, bueno, no son iguales el amanecer como la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, cambia toda la fauna. Bueno, todo eso ahora que antes era artesanal y por una dinastía, una familia que era prácticamente una dinastía en efectos especiales, eran los catalán, muy renombrados, no solamente en las dos carátulas, sino que ellos también trabajaban en los radioteatros profesionales, ¿no? Ajá. Bueno. Y hay algo, perdón, Nora, pero no puedo dejar de pensar de repente en un actor que se equivocaba en alguna palabra del texto. ¿Qué pasaba ahí? Ah, era toda una epopeya. Iba en vivo las dos carátulas. ¿Cómo funcionaba en ese momento? Estos años atrás, sí, se empiezan a grabar, pero las dos carátulas iban en vivo. Y bueno, el que furciaba, furciaba y quedaba nomás en el aire. Después, bueno, las correcciones. Después se empezó a grabar, por ejemplo, un rollo en cinta abierta para ser más precisa. Bueno, eso también era una epopeya la corrección porque había que parar todo, buscar el empalme, la palabra justa. Y se perdía un montón de tiempo, Por supuesto, había una gran pérdida de tiempo, ahora no. Ahora se graba en computadora, en digital, en computadora y los actores no pasan lo que hemos pasado nosotros, que era terrible. Quiere decir que es muchísimo más fácil. Es mucho más fácil, por supuesto, y cuando digo que el giro fue a 180 grados, también es para los sonidos y para los efectos. Yo ahora preparo los ambientes, es decir, suponte que un bloque lleve una tormenta, ¿no? Con rayos y centellas o llovizna o la tormenta es fuerte, según lo marque el autor. A veces son temporales. Eso se prepara. Se prepara y ya queda en el archivo, el archivo sonoro que tienen las dos carátulas hoy, que es magnífico. Y yo he leído también que vos tenés un material extraordinario que te has traído, ¿puede ser de alguno de tus viajes? Sí, de viajes y también he comprado, por ejemplo, la primer compra importante que hice, la hice acá en el país, que venía todo importado en los viejos larga duración, de la BBC de Londres. Efectos, por ejemplo, que son 30 segundos, entonces vos si tenés que hacer una tormenta que dura, supongo, un bloque de 15 minutos, tenés que ir agregando y editando esa tormenta más todos los adornos que se le pone un rayo aquí y otro, un ladrido de perro allá, bueno, lo que va en un ambiente. Y hablando de la BBC de Londres, tenemos algo importantísimo para decir, ¿no?, sobre eso, porque carátulas, bueno, es un émulo de la BBC de Londres, del elenco, mejor dicho, grandioso que tiene la BBC de Londres y en duración en el aire, también creo que le pegamos al palito, ¿no?, es ahí. Qué importante, ¿no? Pues tenemos un premio además de la BBC de Londres a teatro breve, porque en la antigua Radio del Estado se hacía de todo, por ejemplo, a las ocho de la mañana el elenco que sorteaba a Bacareza, que además de ser el primer director de las dos carátulas, era jefe de teatro de la radio del Estado argentino. Hacíamos Campo Argentino o programas, por ejemplo, Usted Juega al Ajedrez o la novela contada para usted, el cuento leído para usted, era muy grande la intervención que tenía el elenco de las dos carátulas en ese momento. ¿Qué maravilla, eh? Nora, ¿qué te parece si nos tomamos un recreo? Como no, con mucho gusto. Y volvemos, porque tenemos tanto para hablar. Mucho. ¿No? Y además, bueno, sos una artista multipremiada, tenés uno de los premios más importantes que cualquier artista quisiera tener. Me refiero al premio del Fondo Nacional de las Artes. Sí, a la trayectoria. Es un premio que me dio muchas satisfacciones. Telam lo distribuyó a todo el país en ese momento y yo me enteré por Telam. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vino un locutor amigo mío, Leonardo Lieberman, que estuvo mucho tiempo en las dos carátulas y me dijo, ¿sabés que te han premiado? No era candidata directamente, estaba premiada por el Fondo Nacional de las Artes a la trayectoria, bueno, fue muy emocionante ese momento. ¿Tomamos el recreo? Lo tomamos. Bueno. ¿Y estamos, cómo estamos? A solas. A solas, pero no estamos a solas. Acá hay una muchedumbre con las dos carátulas, ¿eh? Que cuando después los empiece a nombrar vas a ver que a solas no estamos. Qué equipazo, ¿no es cierto? Un gran equipazo. Ya volvemos con este especial a solas, vos y yo, a puro teatro, celebrando en este mes de julio la vida, la vida de las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Solas, vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música. Y aquí vuelvo y volvemos en realidad porque no estoy a solas, estoy con esta grande del teatro y de la vida Nora Masi. Y hablábamos de ese premio importantísimo, Nora, que tantos artistas desean tener y volvemos a repetirlo para aquellos que recién sintonizan el programa. El premio del Fondo Nacional de las Artes a la trayectoria. Y que además te sorprendieron porque te enteraste por un compañero. Por un compañero. Además yo fui durante bastante tiempo vocal del Fondo Nacional de las Artes. Estuve en el directorio bastante tiempo. Después me retiré cuando asumí la tesorería de Argentores porque era incompatible porque nosotros también hacemos las retenciones de los autores que ya son de dominio público y pagamos al Fondo Nacional de las Artes. Entonces me tuve que retirar por eso. Bueno, fue muy emocionante. He tenido muchos premios durante mi carrera profesional. ¿Cuántos Martín Fierro, Nora? Bueno, cuatro Martín Fierro. Pero muchos, muchos que todos en su momento y su lugar me emocionaron mucho. Pero ¿sabés cuál fue el que realmente me convulsionó? El que entregan mis colegas. El Podestá. Porque el Podestá es un premio que está instituido por la dirección en el que en ese momento era y sigue siendo pero no sé cómo se llama ahora la Comisión de Cultura del Senado que presidía esa Comisión de Cultura el licenciado Juan Carlos D'Amico y creó conjuntamente con la Asociación Argentina de Actores el premio Podestá a la trayectoria. lo dan una vez por año lo dan a los 50 años que te dan una medalla y después el de la trayectoria que lo recibí y recibir de tus colegas el premio a la trayectoria ha sido el honor más grande que recibí. Qué fuerte, ¿no? Es fuerte, fue fuerte también. Bueno, hablamos de premios y es cierto estoy pensando que tampoco el premio Martín Fierro es el único premio que hay hay muchísimos más y vos recibiste muchísimos muchísimos premios realmente pero te enumeré los que más me convulsionaron en su momento. Seguro, seguro. Vamos a los actores que empezaron a transitar la historia también de las dos carátulas. Los actores de las dos carátulas lo fundacional está en nuestra página ahí en la página las dos carátulas me gusta todo aquel que quiera conocer los orígenes de las dos carátulas su trayectoria su elenco fundacional está ahí hasta el día de hoy una amiga mía el otro día me decía pero es muy largo ¿quién va a leer tanto? y bueno va a leer el que quiera enterarse algo quedará por la mitad pero ahí está toda la historia ahí está la historia completa y cómo se fundó el IZER que también hay bastantes versiones algunas equivocadas por supuesto porque no no había no había suficiente digamos información sobre el tema qué mejor que vos para aclararlo está todo en la página de las dos carátulas porque va a ser largo y tedioso contarlo yo ahora entonces le vamos a comentar subrayando a los oyentes de todo el mundo que te están escuchando que pueden entrar en Facebook a la página de las dos carátulas me gusta y ahí entonces toda la trayectoria toda la información más todos los actores que han intervenido los de ayer los grandes directores también porque para mí ha sido un honor suplir a directores inimaginables el caso para nombrar alguno el mismo Alberto Bacareza el hijo de uno de los fundadores de Argentores que está en la carta magna de Argentores de fundacional de la institución bueno Osvaldo Bonet Zabalúa grandes directores pero nombrarlos por eso insisto en ver esa página porque están todos ahí no me olvidé de nadie cosa que me puede pasar ahora y no quiero no quiero entrar al que sucedí yo que fue Rodolfo Graciano un gran director maestro de teatro y director de la comedia nacional durante muchos años que hizo en el Teatro Nacional Cervantes grandes éxitos ¿cómo fue ese momento en donde te contactan para ofrecerte dirigir las dos carátulas? bueno vino vino extraña la cosa primero yo había terminado un ciclo en Radio Ciudad sobre teatro argentino donde dirigí 275 obras y adapté de ellas la mitad es decir que nos turnábamos con mi socia en ese momento Tina Elba adaptando las obras también que salían en ese ciclo que era exclusivamente teatro argentino del cual hemos recibido varios premios de Argentores institución de la que yo soy socia y he estado en la gestión y estoy mejor dicho en la gestión hace 17 años bueno hemos recibido premios también de toda índole incluso del Fondo Nacional de las Artes que nos ayudó mucho en ese momento nos auspiciaba Argentores el Fondo Nacional de las Artes y la Asociación Argentina de Actores porque este combo porque éramos muy pobres y no teníamos mucho dinero todo fuerza de pulmón claro no no también la radio por supuesto tenía un presupuesto pero no alcanzaba para pagar los nombres de las figuras que claro bueno entonces pedimos a la Asociación Argentina de Actores Argentores que también puso lo suyo porque no le ponía precio a sus derechos de autor sino que nos ofrecía generosamente las obras los títulos los grandes títulos que hacíamos porque era todo teatro argentino bueno cuando yo pasó las dos corátulas había terminado ya mi ciclo en Radio Ciudad que duró todo el tiempo que duró la presidencia del doctor Alfonsín ahí me llaman de las dos carátulas del mejor dicho de Radio Nacional a pedido de su director me llaman para concursar primero por las dos carátulas para la dirección de las dos carátulas donde estaban propuestos dos colegas más míos muy importantes pero qué pasó ahí ahí pasó el ángel como digo yo porque una de las de los asesores del director era la señora Marcela Campos que era la directora del servicio al exterior de Radio Nacional que o temita veía en cama mientras nacían sus dos mellizos una una tira que estábamos estaba haciendo yo por Canal 13 que era Estación Terminal que fue la primer tira de la televisión en color y ella que iba a tener mellizos por prescripción médica los últimos creo que tres cuatro meses de su embarazo los pasó en su casa entonces ahí tenía a Ricardo Malfitani que había sido director de Radio Ciudad que era asesor del director y que también ella como asesora cuando vio mi nombre ahí asoció todos que mi pase por Radio Ciudad y ella que me veía esperando sus mellizos y le dijo lo que pasa que Nora también resume un poco también la parte técnica porque acaba de dirigir durante cinco años tiempo de teatro en Radio Ciudad y así entre yo en las dos carátulas de esa manera es decir ella firmando y también Ricardo Malfitani que es todo un nombre en la historia de la radiofonía argentina que era asesor del director se hizo mi nombre y así entre en el año 1990 o sea 30 años atrás Nora vos crees en el destino mucho mejor dicho más que en el destino en determinadas pautas en las que nos está destinado y hay que llegar a la hora indicada a la hora señalada y con la palabra también del de arriba que lo pone en boca de alguien en este caso Marcela Campos que sos creyente eso es indiscutible sos muy creyente por supuesto pero ojo no creo tampoco que todo lo digita Dios sino que nos pone las herramientas y las armas y el libre albedrío porque el hombre es el único animal que tiene libre albedrío para elegir su camino los ángeles te pueden proteger acompañar pero también los momentos de decisión son tomados por uno momentito que Dios no interviene en esta pandemia aunque tenemos es decir que pensás que en el momento de elegir tenemos una gran responsabilidad ¿no es cierto? total y absoluta podemos elegir para bien o para mal esa es la encrucijada en que nos vemos en que se ve el hombre porque el animal actúa por instinto el hombre tiene que actuar por razonamiento y estamos celebrando en este mes además además de los 70 años ininterrumpidos de las dos carátulas a la radio ¿no? porque Radio Nacional cumple 83 años de vida y las dos carátulas a los poquitos años ya empieza ya nace y empieza su carrera hasta el día de hoy ahora como si fuera poco tenemos en este mes de julio el cumpleaños de las dos carátulas el cumpleaños de la radio que sale al aire por primera vez tenemos el día de la radio difusión que es el 27 de agosto que salió por primera vez en el mundo la primera transmisión de radio y tenemos dos celebraciones más ¿cuáles? tu cumpleaños el 27 de julio sí, así es y además Latinoamérica ah bueno Latinoamérica cumplió el 3 de julio 35 años de los cuales las pasó en Radio Ciudad la antigua radio municipal en varias emisoras de Latinoamérica incluido Uruguay precioso precioso paso por Uruguay maravilloso porque de Latinoamérica es uno de los países que más amo que además como actriz he trabajado mucho en el canal 4 Monte Carlo en el canal 10 y con gran este tenés muchos recuerdos sí grandes recuerdos y lo he pasado magníficamente bien con unos compañeros actores uruguayos maravillosos fue bueno nos fuimos un poco y mi cumpleaños bueno que es el 27 de julio así es señora que julio este con movedizo con fuegos artificiales la verdad que sí y ahora el 9 de julio también leen a los oyentes de Sónica que son inmensos y millones en el mundo que sintonicen radio nacional AM870 a las 9 de la noche que sale otro programa hecho por whatsapp porque ahora estamos aquí a full con whatsapp sí a full con whatsapp grabando por este medio grabando por este maravilloso medio que está a nuestro alcance cada uno en su casa los actores han grabado un especial para el 9 de julio nuestra fiesta patria además del cumpleaños de las dos carátulas y el mío el 27 es un mes glorioso no me digas que no totalmente glorioso como te explico yo me la escribo y yo me la vendo pero que maravilla y los actores que te acompañan no bueno los actores que me acompañan algunos vienen de aquella época han quedado actores si como no de aquella época de las dos carátulas no me voy a referir de mis alumnos de la escuela municipal de arte dramático varios entre ellos Juan D'Artés varios que después fueron figuras muy importantes y quedaron alumnos que también trabajaron en el ciclo tiempo de teatro en Radio Ciudad ahora que fue un ciclo totalmente mío que está aparte registrado a mi nombre el título del programa y que pasaron a las dos carátulas por ejemplo mi querida Viviana Salomón que fue la primera que me traje Viviana Salomón bueno te suena un poco ¿cómo? te explico que gracias a ella bueno yo fui a tu primer programa pude invitarte y viniste a tu primer programa así es bueno y muchos de ellos y otros que se incorporaron después y los que hoy sostienen como digo yo la afiatada orquesta que recibe a nuestras primerísimas figuras que nos brindan su talento también están todos puestos en el especial que armé para las dos carátulas en nuestra página en Facebook entrando como decís vos en Facebook entramos directamente a la página de las dos carátulas y de esas grandes figuras podemos decir algunos nombres ¿no es cierto? por ejemplo empiezo por mi querida mi queridísima amiga Susana Rinaldi que siempre ha brindado su talento con ella hemos ganado un premio internacional muy importante ella interpretó la Tigra donde tenía que cantar porque era una cantante bueno hecho para ella el personaje la verdad que sí una obra de Florencio Sánchez y hemos ganado la Bienal de México a la nueva radio porque así era el concurso la nueva radio en la parte radio teatro ellos le ponen otro nombre nosotros teatro en radio y ellos radio teatro Susana Rinaldi Susana Rinaldi bueno si tengo que seguir yo diría en una figura clave agradecer a todos un Luis Brandoni Telma Viral Claudia La Paco ayudame también vos si podés seguir nombránd Daniel Miglioranza un excelente un gran actor como Daniel un gran compañero también Héctor Calori bueno es larga es muy larga es muy larga y nos quedaríamos de nuevo sin letra sin letra sin letra me parece que es difícil pero sin tiempo de aire seguro pero realmente pregunte pregunte es muy lindo no es muy lindo yo siento mucho placer bueno si vamos a hablar de la última reincorporación que tenemos que sos vos que has entrado en el equipo de las dos carátulas hace poco aparte con gran éxito y también se la puede escuchar el 9 de julio porque está en el programa que ha escrito Alejandro Stilman un excelente autor que es autor de teatro y guionista de radio ha hecho mucha televisión también y bueno ahí tenés una intervención con María Rosa Fugasó una gran alegría realmente está Daniel Milloranza y Héctor Calori un privilegio y un honor para mí ser parte de las dos carátulas te lo has ganado también y bueno volviendo al tema del placer que me da escucharte quería también destacar algo que siempre siempre decís que que es un gran equipo las dos carátulas que no es una sola persona y además también destacar a quienes te acompañan como el editor de arte este programa este programa no se hace solo este programa sí yo tengo un solo asistente que es Patricio Azulce que precisamente es uno de los mellizos que estaba en la panza de la mamita de quien contabas hace un ratito hace un rato contaba eso es uno de ellos que eh 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 tuvo un profundo amor por la radio supongo que también ha influido mucho su madre porque él venía me acuerdo de pantaloncito corto como dice Fabio como dice Leonardo pantaloncito corto venía terminando su primario acompañar a su mamá los sábados día que yo ensayo y seguramente así empezó a amar la radio y la empezó a amar pero ojo la empezó a amar pero también ha hecho su carrera porque él estudio estuvo y estudió la licenciatura en producción de radio en la escuela en la escuela de Eduardo aliberte en éter de donde salió con un excelente promedio y bueno y indudablemente ese amor a la radio también pasó por el estudio que no es un improvisado a eso quiero referir y me acompaña hace la módica suma de 26 años y volviendo también al tema del editor de arte ¿no? el editor de arte Javier Quiabone también entró así a sus 20 años ¿como Patricio? ¿como Patricio? hace 25 años sí calcula los años que está conmigo también como estuvo Leonardo Oliverman durante muchos años un excelente locutor y profesional Marité Reale Estela Tobarich también una excelente locutora y ahora tengo a Alicia Cuniverti y a Hernán y Esmayer que también son dos grandes locutores de Radio Nacional ¿estamos a solas Nora? no con mucha gente como ves no estamos a solas estamos disfrutando de esta nota maravillosa esta grande de la vida del teatro y y no te quedes no te quedes sin decir lo que estás sintiendo no te quedes y por otro lado no te quedes saliendo a buscar a buscar el virus quedate en casa disfrutando de las cosas que de repente antes no podías hacer disfrutando de este encuentro nuestro por ejemplo todos los miércoles a las 17 horas nuestro a solas a solas vos y yo con Alejandra Lafera y aquí volvemos con esta grande de la vida y del teatro y de la radio Nora has estado más tiempo en el micrófono y en la radio que quizás desde un escenario como actriz no al contrario yo como actriz he hecho poca radio a mí me apasionó la radio a partir de mi incursión mi paso por las dos carátulas pero no no tampoco hice radio muy poca radio he hecho me apasionó a partir que entré a dirigir radio porque ahí me encontré con una gama brutal de posibilidades como es el sonido como es la música todo lo que yo incluso fue yo estuve estudiando producción y dirección de radio y eso también colaboró mucho a entusiasmarme con la radio y ahora quisiera si vos me permitís aprovechando que es el aniversario de las dos carátulas agradecer porque en mi casa siempre la palabra gracias fue una condición sine qua non y agradecer empiezo por las instituciones argentores que agrupa a todos los dramaturgos argentinos y representa además a todos los autores del exterior e incluimos los que son ya de dominio público a quien nosotros administramos que es el Fondo Nacional de las Artes agradecer en profundidad porque sabés que un autor su derecho intelectual no tiene precio él puede poner como una oportunidad me vinieron por Calígula me pidieron seis mil dólares que hemos desmayado y que no lo pudimos hacer y si pudimos hacer a Camus cuando fue en los setenta años que fue auspiciado por la embajada francesa por Radio Internacional Francia de la visita de Camus en la Argentina que se hizo en el SSK el malentendido y por eso quiero agradecer en especial a Argentores porque nos ha dado y nos da gran cantidad de material y en ningún momento dicen que no ni ponen un precio a su calidad y a su capacidad intelectual simplemente nos hacen digamos por el tipo de programa que es que no tiene anunciantes no tiene nada y que las figuras también trabajan por ¿cómo pagás a Susana Rinaldi? ¿cómo pagás a Brandoni? ¿cuál es el caché de esta gente si te ponen un caché? y con ellos detrás de ellos todas las figuras que han desfilado Nora ¿y nunca te cuestionaron el tema de que era muy bajo jamás lo que le pagaban? jamás 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 incluso nunca me preguntaron ¿qué obra hago? quizá el hecho de que como yo soy actriz sabe que los voy a respetar y que les doy el lugar que corresponde que nunca siempre es poco el lugar que corresponde quizá la respuesta de esos colegas también vienen por el lado de que quien convoca es otra colega ¿no? pero además una compañera que sabe lo que se sufre arriba del escenario también ¿no? claro cuando cometes un furcio cuando se traspapela una hoja y que ahora con estas nuevas tecnologías tenemos la 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 el gran momento de decir no no se hagan problema esto se arregla porque aparte tenemos un mago en la edición que es Javier Quiabone del cual hemos hablado bueno no hay problema pero seguir con las instituciones agradecer a Sagay agradecer a Adi de quien Susana Rinaldi es la vicepresidente y al mismo Sadaik que todos todos nos mantienen permanentemente vivos y por qué no a mi asociación de Argentina de actores a la que yo también pertenezco muchas gracias porque además Radio Nacional ha pedido unos spots para este feliz cumpleaños 70 años de las dos carátulas todo el mundo todo el mundo dijo sí unánimemente quiero estar también estás vos así es bueno están todos todos las primeras figuras y el gran equipo de actores que me acompañan desde hace tantos años y que no nombro a ninguno por no olvidar mejor dicho por olvidarme y que sería terrible pero a todos mis compañeros este equipo de actores que me acompañan profundamente agradecida también porque nos apoyan permanentemente y que no a las nuevas autoridades de Radio Nacional Póinle Sica que cuando se presentó él ante todos la gente técnico artístico y administrativo que estábamos ahí cuando se hace cargo de la radio me dijo yo las dos carátulas las llevo en el corazón aproveché para decirle que yo ya grande íbamos a bailar con él que era un adolescente un grupo de amigas que éramos todas egresadas del secundario nuestro íbamos a acompañar donde él estaba ahí íbamos a bailar y él tendría 14, 15, 16 años no tenía más y ya era un astro para pasar música y nosotros íbamos a bailar con él bueno no hay ya gente que me quede para agradecer porque todos me han acompañado y me acompañan permanentemente además de agradecimientos yo quiero destacar el infinito diría yo conocimiento que tenés no solamente de una puesta en escena sino además del sonido no hay nada que vos no conozcas a la hora de bueno pero perdón yo te voy a corregir levemente yo estudié para eso por supuesto no es que fui una improvisada mirando ah no te preparaste me he preparado y además he llegado a la conclusión que todo sirve en un momento dado de tu vida todo lo que has estudiado en algún momento es ah y esto yo lo por ejemplo lectura veloz cuando yo fui a estudiar lectura veloz en el Instituto Ilven que no sé si seguirá funcionando todo el mundo decía y dije ¿para qué eso? pero no y después me sirvió porque yo tengo que leer la programación va dividida en dos lo que se graba y lo que sale al aire así que tengo que leer leer y leer entonces para eso y este sistema te ayudó muchísimo ¿cómo? por favor es lo que te indica y te dio las me dio las herramientas a mí para leer rápidamente porque si no ¿cómo hago? por eso lo más insólito que a veces me preguntaban ¿para qué estás estudiando lectura veloz? y yo decía bueno yo soy una excelente lectora me gusta mucho leer novela todo lo que es literatura me interesa aparte el género teatral hasta que no se representa no pasa de ser un género de la literatura teatro está en la biblioteca es teatro cuando ya se para en el escenario ya son personas o sea personajes ¿te gustaría volver al escenario? cómo no con mucho gusto y en cualquier momento no hago porque mucha gente además se pregunta o rotula ¿no? generalmente se rotula Nora Massi es directora y quedaste ahí como rotulada en directora de teatro bueno quedaré rotulada para los demás pero para mí estoy siempre vigente porque hay una cosa que te da la carrera del teatro la actuación mejor dicho porque carreras hay varias dentro del teatro siempre va a haber una abuela siempre hay una tía una secretaria para la carrera del actor no muere nunca muere con él cuando él va a otro plano pero jamás muere en el corazón de uno porque siempre va a haber a las determinadas edades porque yo por supuesto no voy a ir a ser ahora des démonas ni mucho menos pero siempre va a haber un lugar para un intérprete ¿y hay alguna obra en realidad que te gustaría? sí hay pero un futuro no muy lejano pero estoy leyendo varias no puedo adelantar un título porque hay varias que me interesan aparte hay una que me interesa mucho para dirigir porque es muy actual vos sabes que vos estás haciendo los clásicos griegos y decís pero por favor esto está pasando ahora ¿qué pasa con la historia de la humanidad? ¿siempre tropezamos con la misma piedra? parece que sí parece que sí ¿no es cierto? que nosotros somos el único animal que tropieza con la misma piedra porque viste yo toda la vida amé los gatos y no hay un gato que haya roto algo en mi casa y yo rompí infinidad de cosas sí porque se suben y pasan por los adornos con una con una agilidad pero terrible sabe que se lo lleva por delante lo rompe estamos a solas vos y yo celebrando este mes maravilloso de julio aunque muchos dirán que no es tan maravilloso por este este momento especial que estamos viviendo en todo el mundo bueno este momento especial Alejandra tenemos que pasarlo como dice nuestro presidente en casa y ateniéndonos a todas las a todo lo que marca el cuidado de cada uno y si hacemos eso vamos a sobrevivir en lo posible con el perdón de los que se han ido porque siempre es un golpe al corazón pero bueno el que le toque sobrevivir porque este virus le toca a cualquiera siguiendo un poco las indicaciones no siendo tan díscolos y siempre este no no tan richoso somos somos un pueblo bastante díscolo un poco de desordenado así como tenemos inteligencia para atar con un alambre a lo que se está cayendo de ahí hacia adelante tenemos premios nobeles de literatura en ciencias en todas las artes porque no ponemos un poquito de atención y pensamos y obedecemos un poquito cuando se nos dice quédese en casa como vos lo repetís permanentemente y otros colegas nuestros y periodistas que están permanentemente aconsejando en base a lo que dicen todos los asesores que tiene el presidente Nora se nos termina el tiempo feliz feliz cumpleaños y invitamos nuevamente a los oyentes a que este jueves 9 de julio a las 9 de la noche por AM 870 Radio Nacional escuchen lo que está grabado cada uno de su casa que piense que están los locutores en la casa los actores en la casa yo afuera donde me me tocó pasar y estoy pasando de esta cuarentena bueno y quisiera despedirme ¿puedo? sí, claro me despido de Radio Sónica donde tengo el honor de ir por la tercera entrevista a cargo de tu programa a sus dueños que he tenido la oportunidad de conocerlos en una reunión gente joven maravillosa y a tu operador que es un encanto de muchacho Hernán Hernán Gómez te saludo especialmente y en tu nombre a todos los técnicos que yo tengo un gran respeto por todos ustedes hacer hasta pronto y cuando haya algo para festejar acá a las órdenes tuyas Alejandra siempre Nora siempre tenemos algo para festejar yo diría que permanentemente y es la vida celebramos la vida Nora celebramos la radio celebramos a las dos carátulas el teatro de la humanidad y gracias yo y en el nombre de todos mis colegas y compañeros te damos las gracias por la pasión el amor y el compromiso que pones en todo desde el minuto uno hasta el final lo mejor lo mejor lo mejor de vos bueno muchas gracias y repito lo que decís vos si amamos la vida y la cuidamos quédate en casa Nora en un momento hablamos del destino si creías en el destino y las sorpresas como te caen las sorpresas bueno generalmente no son tan sorpresas porque yo tengo algo muy muy especial que por momentos lo sigo porque ahí está el tema que te mandan señales pero a veces uno las pasa por alto las desobedece pero en otras oportunidades he tenido premoniciones que se han cumplido que fuerte ¿no? muy fuerte porque incluso una de las últimas que tuve no no fue feliz el desenlace pero yo hice un pedido que en cierta forma se cumplió pero a costa de lo imprevisible ¿no? no no puedo entrar a explicar mucho tampoco qué fue pero bueno sintetizando podemos decir que cuando pedimos algo también tenemos que tener cierto cuidado con lo que pedimos ¿no? pero rotundamente cuando uno pide algo ojo que las palabras se escriben en algún lugar y siempre hay que tener cuidado hasta los deseos también que mentalmente se tienen para los otros por eso yo vivo acostumbrándome a pedir siempre el bien para todos hasta para aquellos que en alguna medida u otra queriendo o no queriendo en un momento dado te han perjudicado sin embargo yo viste me desprendo permanentemente por eso que por eso que pienso eso que pienso que es mejor soltar algún mal pensamiento algo que uno es un ser humano y por supuesto tiene una reacción rápido y tratar de darlo vuelta porque cuando no es correcta ¿no? claro me hace bien a mí fundamentalmente el olvido que también a veces no significa perdón pero olvidar es muy importante siento que me ha hecho mucho bien a mí y por otro lado los cumpleaños ¿te gusta celebrarlos? me encanta aparte pienso para mí que es el año nuevo porque uno ha nacido ese día está con fecha de ingreso a este plano pero no con fecha de egreso de salida claro entonces bueno no hay que festejarlo hay que festejarlo aunque sea solo hay gente que la pasa solo pero festejando bien porque es un día bendito de uno así que este mes de julio es un mes bendito de celebración a todo nivel profesional y personal abrazo para todos gente hasta el próximo miércoles no pero no 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 abrazo para todos todavía no todavía no y no es un problema de edición sino que quiero quiero porque hablamos de destino hablamos de sorpresas hablamos de agradecimientos y hablamos hablamos de la palabra ¿no? el poder que tiene la palabra y yo creo que es importante recibir algo en esta hora de la última hora de este a solas que tiene que ver con toda esta gran celebración de este mes de julio vamos a la sorpresa que vengan las sorpresas buenas tardes soy Viviana Salomón y en este a solas vos y yo Ale quiero que me permitas dejar varios deseos de cumpleaños de feliz cumpleaños mejor dicho primero el ciclo a las dos carátulas que cumple 70 años en el aire y es realmente una felicidad enorme ser parte de ese ciclo a Latinoamérica en su cumple número 35 que es un bellísimo programa también por Radio Nacional que se emite los domingos y muy especialmente un deseo de un muy feliz cumple a mi admirada y muy querida Nora Masi a quien le tengo que agradecer por siempre esa posibilidad hace apenas 37 años de poder audicionar para hacer aquel ciclo tiempo de teatro y bueno haber crecido y haber podido ser parte de las dos carátulas desde el año 1990 así que este es un un deseo de feliz cumpleaños múltiple con todo mi corazón y mi admiración mi querida Nora hola que tal soy Hernán Jaxmaier locutor en Radio Nacional y presentador y relator del ciclo las dos carátulas el teatro de la humanidad que dirige Nora Masi y estoy muy feliz porque en este mes pasan muchas cosas es un mes muy especial por un lado en este 9 de julio día de la independencia nacional el ciclo las dos carátulas está cumpliendo 70 años de manera ininterrumpida en el aire de la radio pública la pasión por el teatro en la radio sí que intacta a través del tiempo es más se fue adaptando y ayornando y participar de un ciclo legendario como es las dos carátulas la verdad que me llena de un inmenso orgullo y esto también por supuesto remite a un eterno agradecimiento pero un gran equipo no sería tal sino un excelente director técnico y en este equipo tenemos una dirección maravillosa ejemplar te diría una mujer maestra con un conocimiento y pedagogía en sus marcaciones que permite sacar lo mejor de cada artista una mujer que logra plasmar su sensibilidad al montar cada obra ella es Nora Masi y en este mes mágico celebramos su cumpleaños y me sumo a estos festejos deseándole lo mejor un poco encerrado con esta pandemia pero eso no nos priva de la felicidad de compartir lindos momentos aunque sea de manera virtual con las personas que queremos feliz cumple Norita querida un beso enorme Hola soy Martín Borras Alumón primero que nada buenas tardes y deseo un muy feliz cumpleaños para Nora Masi y felices 70 años a las dos carátulas vamos por 70 años más Buenas tardes soy Luis Albano y quería aprovechar esta oportunidad para desear a todo el elenco de las dos carátulas y en especial a nuestra directora Nora Masi una gran felicitación por nuestro programa por los 70 años de las dos carátulas un beso grande felicitaciones queridísima Nora Masi maestra compañera directora amiga yo yo te quiero mucho y quiero enviarte este saludo porque porque bueno me nace de mi cuore y quiero agradecerte siempre 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 que me hayas dado tantas lindas oportunidades para para trabajar para hacer grandes títulos para para ser grandes personajes desafíos y siempre siento tu tu confianza siento es eso que que uno no puede explicar que es que uno se siente muy apoyado en en el trabajo en en la vida creando los personajes que que nos desafían a bueno a a ir para para el lado en que en que el río en que el río va que el río fluye quiero darte un cariño de todo corazón me acaban de recordar que en estos días se cumplen 70 años de la creación de las dos carátulas gracias 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 a esa trabajadora incansable que es Nora Masi que sigue estando al frente de este pretendido y como importantísimo bien de nuestra cultura no quiero dejar pasar por alto este festejo para celebrar con todos y cada uno de aquellos que defienden nuestra cultura viva Susana Rinaldi bueno esto es un golpe terrible que acabo de recibir inesperado hablando de sorpresas no es una sorpresa no sé es un golpe al corazón gracias muchísimas gracias empiezo por vos Alejandra la verdad es una perdóname pero no lo puedo digerir todavía te agradezco mucho Vivi Luis Martín tan joven y tan educado tan hermoso y debajo de un trabajo tuyo sabes que para mí ha sido es y será la gran epopeya de mi trabajo gracias he dejado para el final a mi pequeño Danielito porque si bien es un gran hombre un gran actor yo lo conozco desde muy joven tan bello y ahora ha ganado en belleza con todo lo que realmente ha crecido como persona Daniel sabes cómo y cuánto te quiero y siempre pienso en vos para lo mejor porque te mereces lo mejor un abrazo Danielito y ahora sí gente llegó la hora del final sin fin final sin fin porque es como el amor no termina nunca contagiemos y demos lo mejor de nosotros recordando que lo importante siempre es saber elegir lo mejor para nuestra valiosa vida no es cierto Nora así es y así será estoy muy emocionada no me des más la palabra porque me pongo a llorar abrazo para todos chao uno sos vos uno es la gente en uno está la libertad con lo que encuentras con lo que piensas en uno está la señal en uno está tu lugar Gracias por ver el video.